Restaurante Teresa Carlas, un sitio súper especial para quedar con una persona más que especial Gina Tost, os la voy a presentar, ahora lo vais a cipar Mirad, voy a buscarla porque ya me está esperando de venir Creo que tiene el desayuno, yo he preparado Pues ya estoy aquí con Gina, Gina, ¿qué tal? Dame un beso Hola Fantástica, qué maravillosa, qué guapa que estás Es que esta mujer vale un tesoro, ¿no lo sabéis? Y mirad qué bien que estamos, qué desayuno sano Yo tengo, yo también tengo mucha hambre, pero un segundo Lo primero, lo primero es lo primero Hola Por favor, hola, hola a todos Desayuno sano con una compañía sana, espectacular En un sitio precioso y maravilloso Yo creo que no sé qué más se puede pedir Gina, aquí donde la tenéis, os la voy a presentar Aunque ya sabéis quién es, de sobras La conocéis todos, de dónde vas, Mercé Que tú nos quieres presentar a Gina Gina Toss, arroba Gina Toss Presentadora de televisión, de radio Experta en gadgets, en videojuegos En videojuegos La encontramos como presentadora en convenciones En total, todo tipo de eventos ¿Quién me dejó? Bueno, muchas cosas Es que es una lista interminable, ¿sabes? Es que me la había apuntado No, no, no se acaba nunca Pero yo, para mí eso es muy importante Pero creo que la parte más importante es Cómo es Gina a nivel personal Que eso me flipa Tengo muchísima suerte de poder estar aquí sentada Envidiaca, envidiaca que tendréis todos Pero lo segundo es Cómo ha afrontado en un momento determinado de su vida Una historia Esta historia os la podría contar ahora Pero no os la voy a contar Ella ha hecho un video fantástico, maravilloso Con unos dibujitos Explicando qué es lo que le pasó Es súper ameno de ver Y te enganchan Tienes ganas de que te cuente más su vida con ese video Entonces, os voy a dejar aquí abajo el enlace Para que lo veáis Para que lo veáis y luego comentéis Pero lo que yo sí que quiero Ya que la tengo aquí en persona En carne y hueso Quiero que me cuente a mí Pero que yo ya más o menos lo sé Pero que os cuente a vosotros Cómo ha conseguido superarlo Con este buen humor Con esta simpatía Miradla qué esplendorosa y maravillosa que está Y yo creo que eso es lo que vale la pena más Que conozcáis de Gina Porque siempre hablamos de retos Iron Man De estas historias Esto está muy bonito Esto está muy bien Pero al final Esto no es nada comparado En superar un reto real De la vida Otro Iron Man Es otro Iron Man Yo creo que cualquier persona Que hubiese pasado por lo mismo No le hubiese quedado otra Que tener una actitud positiva Porque con una actitud negativa Entras en un bucle feo En el que es muy difícil salir Pero es que lo más importante No es cómo estás tú Sino que tu entorno Tu familia Tus amigos Todos se vuelcan En tu recuperación En tu positivismo Tienes un día De bajón Una prueba médica Ha salido mal Pasa cualquier cosa Están todos allí Venga Gina No te preocupes Y claro En ese momento No puedes hundirte Porque no te fallas a ti Te fallas a ti Y fallas a todos los demás Que están luchando por ti Claro O sea Están a tu lado luchando O sea Los compañeros de trabajo Que me esperaron Para que yo Cuando estuviera recuperada Pudiera volver O sea Esto Me guardaron en la silla Para que no No hubiera problema Eso se valora Cada uno luchó Como a su manera ¿No? Sí Si cada uno puso sus medios Exacto Para intentar luchar Y con el sudadito de arena Para que tu vida Tu recuperación Fuera más fácil Si yo me hubiese quedado En casa En pijama Llorando Jugando a la consola Y comiendo doritos Hubiese sido peor Porque no me hubiese Recuperado tan bien Porque aunque mi cuerpo Seguramente Físicamente Hubiese sido lo mismo Mentalmente Me hubiese hundido Hubiese tenido seguramente Pensamientos suicidas De ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago ahora? ¿A partir de ahora Cómo va a ser mi vida? Claro Y lo que decíamos De lo que importante Que es la mente Cómo influye realmente En la recuperación En el positivismo No, es el 90% Es el 90% Tu cuerpo va haciendo Sí Tú no puedes hacer nada Pero en tu mente Sí que puedes hacer Pero el otro día Leí una frase que es Nunca nadie se arrepintió De haberme empezado Claro Totalmente Totalmente cierto Y es que realmente Yo no quiero Y lo he dicho siempre Y os lo he explicado Yo cuando Llegué en un momento Sea lo que sea No quiero llegar a eso No te va a pasar nada No, no No, no No, no Toquemos madera No, pero en la vida en general No quiero pensar de Ay, pues quería haber hecho esto Lo otro No quiero arrepentirme De lo que no he hecho Prefiero arrepentirme De lo que he hecho Porque seguramente habrá Muchas cosas Que he hecho mal Pero de las cuales También he aprendido mucho Y para la próxima Intentar hacerlo mejor Que no haberme quedado Allí En el Ay, y si Se hubiera pasado Al menos lo habré intentado Eso de morir Con las botas puestas Ojalá yo hubiese hecho un Ironman Pero por otra parte Tengo mi propio Ironman Claro Ahora lo estás viviendo De otra manera Y lo que está clarísimo Es que ahora De aquí hacia adelante Ha habido un impasse en tu vida Y todo Lo valoras de otra manera Tienes muchas más ganas Lo que decías Tú antes Apenas hacías deporte Pero tampoco tenías Ninguna ganas Y ahora te mueres Ahora me muero Te mueres de ganas De hacer cosas Cuando te prohíben algo Es cuando te apetece A mí por ejemplo Me han prohibido las espinacas ¿Y qué me estoy tomando? Me tomo verde de espinacas No me las han prohibido Me han dicho Que pueda tomarlas Con moderación Por ejemplo Con moderación No toma nunca O tomará un poquito Voy a tomar un poquito O por ejemplo Me dijeron No, es que no puedes hacer deporte Y de repente Dices No No me gusta el deporte Pero de repente Te apetece salir a correr O sea Y yo estaba Haciendo deporte De una manera muy amateur ¿Vale? O sea Ginasio, tal Yudadir Haciendo otras cosas Y de repente Me pasa esto Y dices Ahora Aún tengo más ganas De volver Porque significa Que cuando vuelva Me habré recuperado Claro Yo creo que la suma De pequeños momentos Es lo que llega a la pilla Y no sabemos hacer planos Bueno Primero porque nos falta una actitud Claro O sea Para ser feliz Necesitas la actitud Del positivismo Y de ser feliz Si no No puedes esperar Pasivamente A que bueno A ver cuando llega Si Ay no soy feliz Tienes que primero de todo Provocar esa felicidad Pero también saber detectar Es decir Durante el día Nos ocurren muchas cosas Muchísimas Y hay muchísimas cosas De las que no somos Ni conscientes Y no nos damos cuenta Y son cosas buenas En cambio En cambio En cambio cuando hacemos El resumen del día Nos quedamos Con esa pequeña discusión Que hemos tenido Con el jefe O con eso Que no nos ha acabado De salir como queríamos Y siempre Ay es que claro Y que mal Y aquí bueno Esto parece que sea El problemón del siglo Y realmente Si hacemos balance El día ha sido Fantástico Y maravilloso Hemos desayunado Con alguien Hemos tenido Una conversación Con alguien Hemos hecho un proyecto Hemos pensado En una idea Nos hemos ilusionado Es decir Han pasado cosas maravillosas Las cuales ya las damos Por supuesto Y muchas veces Lo que también damos Por supuesto Es lo bien que estamos Lo bien que nos encontramos Y no lo valoramos Valoramos las cosas A todo lo pasado El ser humano A veces es así De imbécil Perdonate Perdonate Pero es verdad Es así Bueno Te das cuenta De esas cosas Justamente cuando no las tienes Claro Y es el momento En el que Por ejemplo A mi me pasa Que de repente Te veo aquí Corriendo un Ironman Y digo O sea yo Ojalá Hubiera haber hecho esto Nunca lo había hecho O sea nunca Creo que nunca lo haré Pero Porque no puedo Pero ahora tienes Margaras que no Ahora tienes Ojalá Que nunca Y pienso Ojalá Cuando podía Lo hubiese hecho Claro Claro Nos damos cuenta De las cosas Cuando no las tenemos A ver chicos No os olvidéis Os dejo aquí abajo El enlace De este vídeo Fantástico y maravilloso Comentarios Allí quiero De todo De todo Lo que haga falta Oye también Si le queréis tirar Los trastos También os dejo Que está guapísima Hay que subir la autoestima Todos somos Ironmans A veces la vida Nos pone una pequeña piedra A la que le podemos dar Una patada A veces nos pone un perrusco Que nos tumba Y caemos de morros Al suelo Pero lo importante Es levantarse Lo importante Es levantarse Caerse siete veces Y levantarse ocho Ocho Exactamente Y con actitud Y con positividad Así que ya lo sabéis chicos A disfrutar Que son dos días Disfrutar de estos momentos A disfrutar De los que tenéis alrededor A hacer Los gozar de la vida A gozar vosotros de la vida Y cuidarse Y a cuidarse Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo Venga Salud Gina Salud Gina